Para que tú lo bailes, el Ricardo es muy bien, se sienten para... Para toda la gente que nos acompaña en ese programa Y el Ricardo es muy bien, se sienten para la cuento Hoy nos acompaña en este bonito programa, señores Hoy está saliendo con mis chabacos de hoy Los traes muy grandes, encargados por ahí Pero vamos a bailar en este tema sabroso Se llama y se sienten para que tú lo bailes Para mi bandota, esa manera Saludos, dice, para mi sobrina... Andrea, de parte de Uri, si lo que sí Hoy vamos a trabajar este número sabroso para toda la gente Que hoy está acordando un gran amor Para toda la gente que hoy nos está acompañando en ese programa Se llama y se titula Un tema de salsa para que valdes y plantas a bandera Hoy en ese programa se llama y se titula Para que tú lo bailes y tú lo voces Hoy en ese programa Hoy en ese programa Hoy en ese programa Oye, escucha las letras A la hora que tú te has faltado La hora que tú te has faltado A la hora que tú te has faltado Oye, escucha las letras ¿Ya escuchaste? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Bustín? ¡Oh, pero de pinta! ¡Qué carita! ¿Cuál es el enano? ¿Es el lupillo? ¿Y el de ahí? ¿Recordando los lobos? ¡No puedo llamar! ¡No puedo llamar! ¡No puedo llamar! ¡Ese es el sabroso! ¡No puedo llamar! ¡Y mi corazón siempre serás tu la primera! ¡Oye, ¿ya escuchaste? ¡Oye! ¡Pintaré! ¡Siempre te voy a llamar! ¡Siempre te voy a llamar! ¡Te haces meza! ¡Para que te lleves todo! ¡Todo! 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 ¡Y mi comando es el enano! ¡Y el lupillo! ¡Y el de ahí! ¡Uy lo venga loba! ¡Todo! ¡Ese es el lupillo! ¡Alto! ¡El roboquísimo payo! ¡Y su chongra! ¡No te olvides, eh! ¡Mamá! ¡Todo! ¡Fuigtos! ¡Fuigtos! ¡Sup! ¡Azol! ¡El pate del callo! ¡Máital es sabroso! 2 de moda como dice que nos Otra vez. Otra vez. ¡Fabroso! ¡Fabroso! ¿Para que quede en su mente lo que querías tú? ¡Los amigos! ¡Salta! ¡Olevi! ¡Fabroso! ¡Salta! ¡Los amigos! ¿Qué más? ¿Qué es el baño? ¿Otra vez comiendo? ¡Ay, papá! ¿Cómo es que estás corto? ¡Vete, voy a amar! ¡Váyanme sabroso! 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 ¡Vora! ¡Vora!